hola qué tal queridos amigos y queridos suscriptores muy buena tarde el día de hoy nos encontramos acá en casa de doña cande estamos pues en la parte de afuera de la casa de doña cande y bueno pues en compañía siempre de las cuatachas y del cuatacho antonio y pues este queríamos comentarles queridos amigos que venimos con una sorpresa obviamente nosotros el canal de cuatachas en acción pues así que es sólo sorpresa realmente verdad y pues ahí ya pueden ustedes observar que tomasa tiene un regalo en manos verdad y pues que nos comente un poco de qué trata si es queridos suscriptores muy buenas tardes a cada uno de ustedes este el día de hoy voy a hacer la entrega de un regalo a antonio y pues esto se lo manda león ramírez con mucho cariño para antonio era un carrito que él quería va pero bueno acá pues creo que le voy a hacer la entrega a antonio y el regalo pues se lo manda león ramírez león ramírez queridos amigos le manda este regalo a antonio ya antonio pues no se aguanta las ganas de de abrir su regalo y pues ya lo está abriendo y bueno pues ahí antonio como pueden ver ahí antonio pues se está abriendo sus regalos que le quiten los maskin para que yo creo que tiene maskin no quítenselo para que cuando antonio pues yo digo yo verdad que cuando ya lo va a terminar de usar pues lo puede volver a guardar en su cajita ahora si no pues pueden romperla pues creo que ese carrito pues es de control no estoy en modo de cajita le esta costando tono de su regalo un regalote un gran regalo de parte de londra luis queridos amigos vamos a repetir y pues este ahí podemos llevar un gran carro si claro tiene esos son chichitos plásticos que tiene que hay que sacarlo si hay que cortarlos eso es de control bueno hoy toni nos va a llevar nos va a llevar en el carro nos va a llevar en el carro vamos a cantar despacio porque despacio toni yo digo que con una tijerita hubiera sido mejor se le corta aca es mejor con una tijera no hay una tijera por ahi siempre esta en el carro no esto es ule es ule ajá ve si no se le estira 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 queridos amigos ya vamos a ve tonito saque el carro igual otro tiene otro en las llantas en la parte de abajo ajá esta ve esta parte es un carro de control porque ahi lo traen si este carro porque si no estoy mal es a todo terreno porque por la llanta que trae encima no tiene bateria entonces se estira no tiene baterias entonces la tienen que comprar si pero yo creo que usa de las normales no estoy mal ay tonito tu regalo esta muy duro no tiene baterias no tiene verdad no esta duro bueno pues ahí Antonio ya tampoco no tiene baterias no tiene baterias no 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 el control no tiene baterias no tiene baterias ajá no verdad hay que ponerle una bateria no el carrito ni el control entonces no si se le va a comprar una un par de baterías por aparte porque bueno no traía y la verdad que como donde lo fuimos a comprar pues hayamos visto algunos juguetes verdad que si traían baterías pensamos nosotros que también traía batería lo que es el carro pero no trae pero bueno eso tiene solución eso realmente tiene solución no sé cómo te sentís tono con tus regalos muy feliz muy feliz es el carro que querías verdad bien tiene batería no tiene puesto que se ve alumbras bien pero eso no se tal vez trae el carro ya que tenga lumbra de mire es de sol bueno yo no sé si quiero decirle algo a a león ramírez ramírez verdad por ese gran regalote que le mandó yo lo voy a decir que muchas gracias por mandarme ese carro es lo que a mí me gustó mucho ese carro de control muchas gracias a todas las familias que querió la bendiga donde él le va yo también quiero agradecer este a león ramírez este muchísimas gracias por mandar su regalo de mi hermano le agradezco muchísimo saludos para usted y que dios siempre va con usted y queridos amigos hemos llegado a la parte final del vídeo nos pedimos con un fuerte abrazo no se olviden compartir el vídeo darle like y comentar nos despedimos Dios vicenta dios así es saludos a las 2 mi madre nos vemos 3 nos vemos saludos a las 2 mi madre y una moto a ti a mi a a a a ¡Suscríbete!